Jocelyn, a ver qué es lo que te dice. Ala, ¿qué te manda? Una amiga también del barrio. Te dice, me vas a encender. Así no conocimos en el parque. No me escribas ni me llames hoy. Es mi mejor amigo. Pero no es nada. No es nada. Sí, pero está lejos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tráete el tequila que vi en tu cuarto. Ya, tantas explicaciones. ¿Quieres cuando tú ni siquiera estás acá? Bueno, vamos a ver. Voy a empezar con este celular porque el iPhone me gusta ahora. ¿Sabes quién es el iPhone? Leo. Ok, mamá. Desbloquea la puerta. ¿Tu iPhone? Sí, sí. No, el iPhone que se puede... Es ese de... Ahí había visto uno yo. Vi un iPhone por ahí yo. Bien bacán. Atentos a ese iPhone. Obvio, atentos a todos los iPhone que hay por acá. Atentos a ese iPhone. Sí o no. No, en fin, yo vi un iPhone bien bonito por ahí. ¿Tiene iPhone? Bueno, ahorita en este momento tú eres la única que tiene iPhone por acá. Muchachos. No, por favor. Otra LSD. Muchachos. Ah, mira, 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 ese es el 12, ¿no? 11. Ya, este no. El de ahí le gana a este. Sí, sí. Ok, cualquier cosa, muchachos. Su atención allá. Allá, fíjense por allá. Lo ha guardado en el bolsillo derecho. ¿Ah? ¿Coreano? No, coreano es el mío. Es más, el mío es chino con coreano. No, no. Mejor ni nada. Muy bien. Tiene Messenger, tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Free Fire. ¿Juega Free Fire? Sí. Bueno, jugaba. Yo no juego mucho. ¿Sabes agarrar la pistola y pum, pum? Con los cuatro dedos. Sí, de verdad. ¿Usas cuatro dedos? Claro, cuatro dedos. Para jugar. No, no, está bien. Yo te estoy diciendo por otra cosa. No es la que me está especificando. Yo no sé. Para ella, la que... Yo sé que es para jugar. No es necesario la especificación. ¿Para qué usas tus dedos? Es problema tuyo. Para jugar. Ya, pues, te lo es para jugar. Está bien, pues. Yo no he... Eddie. Dios mío. ¿Qué tendrás en la cabecita, señorita, que estás pensando mal las cosas? Malpensada. Jamás. Qué raro. Por eso no es problema, ya. Póntelo. Listo. Ok, vamos a ver en tu messenger. ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver en tu messenger, amigo. Amiguita. Uh. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo. Voy a empezar. Voy a empezar. Uh. Voy a empezar, chicos, a revisar el celular. Recuerden que todo lo que ustedes tienen dentro de su celular, no me das a acordar. Yo ya me había olvidado ya. Desbloqueé una vez más, corazón. Listo. Vamos a revisar su... Confías en ella, ¿no? Sí, sí, confío en ella. Ok, ¿tú confías en él? Sí, mucho. Ok, perfecto. Vamos a ver. A ver, Marjorie. Sergio, ¿quién es? No lo conozco. Come para hablando, pero no sé quién es. Ok, de verdad. Hola, linda. ¿Qué haces guapa? Hola, guapa. Hola, mía. Amía todavía. Amía. Amía. Hola, amía. No, una cosa es hola, amiguetes. Hola, amía. ¿Cómo estás? Hola, hola, hermosa. Hola. Hola, linda. Ey. Ey. ¿Qué te comenté? Pues que me parece que... Ey, sin H. ¡Hala! ¡Hala! Me duele. O sea, yo escribo mal, pero este sí se pasó, ¿ah? Ey, sin H. Te duele el oído, ¿no? Ey, sin H. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Ya, este está ya tiene tilde, por fin. Se esmeró. Pero igual ella no le hace caso bien, muy bien, ¿ah? Jean Carlos, ¿quién es? No sé, ni siquiera le responde cuando me preguntó, ¿te acuerdas de mí? Te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y tú... Yo no sé quién será. En tu cabeza, ¿whatafag? ¿Quién es? ¿Quién serás? Bueno, no hay nada. Leo. Mejor amigo. Este es tu mejor amigo. ¿Y por qué le dices? ¿Qué, así le trato? ¿Cómo? Te dice, chat. Chat, me dices... Así me trato, así nos tratábamos. Estás confundido de chat, creo. Ya, ya. Ok, no hay nada, ¿todo bien? Camila. Andrea. A ver... ¿Usas mucho tu Messenger? No, casi nada. Sí. Ok, a ver, Angie. Jorge, ¿quién es Jorge? Mi padrino. Saludos, padrino. Vivo por acá nomás. Ok. No hay nada. Brian. Hola, no sé. ¿No sabes? No sé. Ni siquiera hay conversación y me mandó su WhatsApp y todo. No sé, pero alguien le respondió a la historia y le dio su WhatsApp. El que te comenté, el que te dije que me pará hablando también en el WhatsApp. Un loquito, un loquito que te escribe. Ok, no hay nada. Ya estoy acá en agosto, pero el año pasado... No hay nada, no hay nada. Ok, en agosto... Ah, muy poco. Tengo que irme... No, no estaba. Ni nos conocían. Ok, ok. Ok, ok. Vamos a ver. Déjame ver tu WhatsApp. Déjame ver... Ay, necesita tu huella. Algo tienes en ese WhatsApp. Todo. ¿Quién es bebé? Ah, ¿tú eres bebé? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Él es tu bebé, ¿no? Sí, bebé. Muy bien, ¿ah? Bueno, ¿qué les puedo revisar la conversación? Esto es cosa de ustedes. ¿Por qué le ha mandado una berenjena? Te paso, perdón. Una berenjena le ha mandado a ella. Esa es su conversación. Amigues. Ese es un grupo de... Amigues. 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 O sea, amigas, amigos y amigues. Inclusivo, inclusivo, inclusivo. Y la verdad, pues, este nombre, pero es un grupo de amistades que nos hemos conocido. Ajá. Listo, ok. Ah, suele es mi administrador que pucha. Me dio solamente 150, por favor. De mi liquidación. Qué desastre, sí, bebé. El celular ha querido. ¡Hala! Y te vienen reclamando. ¡Oh, había todo reclamado! Es un chiste, el liquidación. ¡Hala, mierda! Y está dando tres... F. F, F, F. F. Ok. Anthony, ¿quién es? Es un amigo del colegio. ¿Un amigo del colegio? Sí. Ok. No hay nada, todo limpio acá. ¿Rus es hombre o mujer? Es un chico que hice una vez un pedido en... Un delivery para Rústica y le tuve que agregar para mandar mi ubicación. Y pues, para como que hablaban. Te paras respondiendo a... Pero no le hago caso, en realidad, lo que me dice. Sí, sí, eres hermosita. Te paras respondiendo a tus estados, ¿ah? Sí. Pero no le hago caso. Bueno, no hay casi nada también en tu WhatsApp, esperaba encontrar algo más, literal. No, estoy ahí, ese ahí. ¿Cuál? ¿Quién, quién? ¿Ese? 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 Amor, el... Le reclamé porque me votaron. Se lava las manos. Ya lo vi. Bueno. Aparte de eso, no hay nada más. Ahí le mandó un corazoncito a alguien. ¿Qué sobrina? Está con el nombre de corazoncito. No lo he mandado corazoncito. Está bien tóxico mi causa. Oye, ¿qué tú eres? Bien tóxico. Tengo que estar atento. Si estás revisando, tengo que estar atento. ¿Quién es más tóxico de los dos? Ay, humildemente. ¿Y te quejas? ¿Y te quejas? Es que solamente tiene que haber un tóxico, nada más. Y como si él es tóxico, pues no. Viene esa lógica. Viene esa lógica. Ah, o sea, un tóxico nada más en la relación. Era un tóxico. Imagínate, me mataría a besamos. Ah, mira, ¿cuál es papá? ¿Quién es? Mi papá, obvio. ¿Sí? Sí, mi papá. No tienes papá, me tiene bloqueada. Papá, desbloqueame. ¿Por qué te tiene bloqueada tu papá? No sé. ¿Seguro le paras pidiendo plata? Bueno, fuera, pero no sé. ¿Me bloqueó o me eliminó de sus amistades? ¿Tu papá? Mi papá. Dile a tu papá algo que tú estás... Papá, por favor, desbloqueame. I love you. I love you, te amo. No sé por qué has buscado uno con canitas. ¿Y tú dices el amor de papá por acá? ¿No te dice papi de vez en cuando? Papo, papo. Papi, papi. 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 Ah, la miércola. Ok, no hay nada, no hay nada, no hay nada en Messenger. Perdón, en WhatsApp. ¿Ese perro chorado? Sí. ¿Listo? La señorita es fiel. Bueno, hasta el momento hemos... Muy bien. La señorita, un aplauso, señores, por favor. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Esto está que se pone... Esto está que se pone caliente. Esto sí, ahora vamos contigo. Esto se pone caliente. Ay, ay, ay. Me voy a sacar la casaca, hermano. Sí, sí, agárramelo un rato. Te la agarro. El micrófono, el micrófono, pues. El micrófono. El micrófono, pues. Si no que la gente... La tonta, la gente está rápida. Menos mal que te lo dije a ti, ¿no es ella? Claro, claro. Menos mal. Imagínate que te pedí el favor a ti. No, 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 no. No, yo te hago el favor. De agarrarme el micrófono. Por favor. Claro, claro. A ver, este... Jampi, agárramelo. Gracias. Buena agarrada, ¿ah? Agarra bien, agarra bien. ¿Ah? ¿Quién me quiere agarrar? ¿Qué pasó? Señora, más respetación, ¿ah? ¿Am? ¿Am? Sin clave, sin clave. Joder, no tiene clave mi causa. No tiene clave. No hay clave ahí. No tienes clave, hermano. Obediente. Obediente. Pisado. Obediente. Amaestrado lo tienen, ¿no? Obediente, obediente. ¿Tú le has dicho que saque su clave o igual lo sacó por su cuenta? No, lo sacó por su cuenta. Solo le dije que si pone clave terminamos. Nada más. No, no recibí nada. Nada más. Si le ponía clave, ahí no me ató. Ok. Yo soy el tóxico. ¿Tú eres el tóxico? Ok. Vamos a ver. No tiene clave, mira. Qué pena con el celular. No tiene clave, ¿ah? No tiene clave. ¿Ya ves, mi amor? Ok. Bueno. Vamos a revisar acá mi causa, qué es lo que tiene. ¿Tiene WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp? ¿Y solo WhatsApp? Me comunico solo por el WhatsApp. ¿Y no tiene más? No. No utilizo Instagram, el Messenger tampoco. Oye, no tiene nada este tipo. Solamente tiene WhatsApp. Y el Facebook. Y Facebook. Pero no tiene Messenger. Ok, pero vamos a revisar su Facebook porque en Facebook también puedo ver las conversaciones. ¿Se produjo un error? ¿Se produjo un error? Oye, este está guama. Y sus datos sí están activados. ¿Qué está pasando acá? No hay. Claro, me ha quedado sin datos. Se ha quedado sin datos. Pero no utilicenme, señor. Tampoco no lo utilizo. No, no. Igual, tú puedes decir lo que quieras, pero yo no creo. Compárteme internet, por favor. Comparte, ese mismo, ese mismo comparte. Sí, comparte. Baja, móviles chat se llama. Comparte, comparte, comparte. ¿Está guama? ¿Listo? ¿Ya lo compartiste? A mí no me van a venir a estafar de ese modo. Tranquila, yo busco, yo busco bien, ¿ya? Este señor acá está. Ya no se puede entrar, ya no se puede entrar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si se puede. A ver, vamos a ver si la contraseña. ¿Para qué se puede entrar? ¿Qué pasó? Es para grabarte a ti, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cómo se pone esa clave? ¿Te pasa, no? Pero es mi clave. Eso cuando me piden, yo les digo eso. Gente, si supiera su clave. Dios, te la meto. Uno, dos, tres. Te la meto, uno, dos, tres. Y no es chiste, mira, ya se ha conectado. Oye, sí. Esa es mi clave. Sí, eso es mi clave. Muy bien, vamos a ver. Ay, 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 ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya no se produce un error. Ahí está. Solo tengo que producir esa idea de alumnos. Vamos a ver. ¿Alumnos por qué? Porque soy entrenador. Entrenador personal. Sí, sí. Entonces tengo ahí conversaciones de horario con los alumnos. Más mujeres que hombres. Pero también entreno hombres. Más mujeres que hombres. Vamos a ver, a ver. Ok, ¿sabes por qué te salvas? Porque solamente puedo ver cinco conversaciones. Y una de esas es de Facebook Marketplace. Ok. Anthony, Jocelyn, a ver qué es lo que te dice. Ala, ¿qué te manda? Son cadenas nada más. Sí. Ok, no hay nada. Ok, a ver, Juleisi. Ok, no hay nada, todo limpio. Y Jorge. Mi primo. Ok, dale, no hay nada, efectivamente. Bueno, voy a revisar tu WhatsApp, hermano. Tengo conversaciones adicionalmente de acuerdo. Que tengo buenos entrenadores. Ok, Morcito, ¿quién es? Yo. Morcito. Ok. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Tienes archivado? Estoy viendo todo. ¿Tienes archivados? Sí tienes un archivado. Ay, qué casualidad. Solamente uno. ¿Y por qué? Ok, es un solo archivado. ¿Quién es? A ver. Ah, ok, no hay nada. Está limpia la conversación. Soy un amigo del universitario. Ok, dale, no hay nada. Porque estamos diciendo la tecla. ¿Por qué lo tiene? ¿No quiere saber de...? No, es que lo guardo ahí para tenerlo como importante, un mensaje importante, y solamente tengo él y me comunico con él. Ah, ok. Dale, dale. No hay nada. Compañero de trabajo. Ok, todo limpio. Mira acá está que te escriben. Mira la gente está viendo, te dice, mándale saludos al... ¿Te reconoce? Ok. John, ¿quién es? Un amigo del barrio. Porque entrenamos también. Más tarde voy a entrenar con el plan de ocho. No me piques estas que te llevas mi sangre. Están de ocho o nueve de la noche. Ok, dale. Dani, ¿quién es? Dani es una amiga también del barrio. Pensé que era hombre. No, 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 es una amiga ahí del barrio. Ok, porque te dice me vas... Te dice me vas a encender. ¿Es amiga? Claro, es una amiga ahí del barrio por donde vivo yo. ¿La entrenas? Claro, también entrenamos. Pero más que todo vecina. Más que todo es una vecina. Con la que te dice me vas a encender. Es lo último, pero de ahí nomás leo que tú le dices a motos. ¿Cómo que amas sus perros? ¿Cómo que amas sus perros? A ver qué dice. No, vamos a leer todo desde arriba. Yo no me quiero perder nada. No, yo la conozco porque salimos ahí a pasear a los perros, salí al parque, entonces ahí le conozco. Ah, ¿sabes a pasear a los perros? Sabe que va a pasear a mi perro, sabe que va a pasear a mi perro, entonces ella está por ahí. No, pasabilidad se encuentran juntos. No, así lo conocimos en el parque, pues, ¿no? O pasabilidad se encuentran juntos. Paseando, paseando el perro, yo salí, paseo a mi perro, ella también pasea al suyo. ¿Qué tal? Compartimos, ¿no? ¿Y por qué te dice me vas a encender? No sé, pero él le dijo me gusta, amo a tus. ¿Por qué le dice que amas tus? ¿Por qué le dice que amas tus? Ay, no. Déjalo que revise. Atrapamos al pilín. ¿Qué pasó? Es que no es necesario. Revisa, revisa. No es necesario que esté. Déjalo, déjalo que revise. Mira lo que ella le dice a él, ¿ah? Buenos días, ¿cómo amaneciste? No es cierto, estoy, pero mira. Él dice. Escúchame, no es necesario. Hola, no puedes dormir bien. No es necesario hablar aquí. El vecino del costado hizo que ya está creme, ¿en serio? Sí, no escuché nada. Tiene que estar hablando aquí. Tiene sueño pesado, ¿puedes dormir? Tranquilo. Tranquilo. Escúchame, vamos a hablar de otro lado. Suáltame, suáltame. Mira lo que dice. ¿Tiene sueño pesado? Ay, voy a bañarme. Hoy te veré, le dice. ¿Por qué te dice hoy te veré? Porque salimos a pasear a los perros ahí. ¿Y a ella qué le importa si te ves hoy no? ¿Con él? ¿Con ella? Mira, le dijo que si se verán, él le dice que no. Una señora lo llamó. Ok, no tiene tiempo para mí. Solo hoy no podré, te puedo ver mañana y ya está bien. ¿Y por qué le dice que no podré mañana? O sea, cuando yo te digo para ver, no, nunca tienes tiempo. Está bien, amor, yo confío en ti. Eso me encanta, comprende mis horarios de trabajo. ¿Y tú le dices, te adoro? Sí, obvio, bebé. Tú le dices, gracias, amor, te adoro. Obvio, bebé, no soy loca o tóxica, sé que tienes cosas por hacer. No, 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 déjalo. Gracias, amor, te adoro, le dice él. Mira. No, no, suéltame, suéltame. Le pregunta a él, ¿ya estás en la ducha? La chica le dice sí. Él le dice, me mandas una foto, te extraño. Ella le dice, dame un minuto y le ha mandado una foto que no podemos abrir porque eso es solamente para ver una vea. Y entonces, ¿se acuerdas a que tú le damos? Y acá, mira, y ahí es donde viene, amo tus... Y lo último, y más cuando están en mi cara, ala. Suéltame, 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 ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué te dice para ver? ¿Por qué te dice mi amor? ¿Estás con ella de casualidad? Parece que están, ¿ah? ¿Están o qué? ¿Qué te pasa, de verdad? Pero mira... Por eso no tenía tiempo para verme. Oh, cada vez que yo quiero verte, cada vez que yo quiero verte, voy a verte a tu casa. Cada vez es la gente. Cada vez me vengo de San Luis y vengo a verte por acá. No te pasa. No tenemos, no tenemos calares y todos nos tienen que ver. No, sí, sí, sí. Tú eres todo lo que eres. Estábamos chévere, estábamos chévere. Mira, ¿cómo estás haciendo que todos nos están viendo acá? Mira todo lo que estás haciendo, acá andame ridículo a mí. Pero qué es el que tenemos que venir por acá. ¿Cómo vas a hacerme eso? Eso... Ah, la EFE. Tú todo el tiempo estás con tus celos, te jodiendo. Vétala. No quiero que me puedas abujar. Vétala. No me escribas ni me llames hoy. No me estás hablando. Hermano. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a revisar todas las aplicaciones que tienes de mensajería, ¿ya? Aplicaciones de mensajería. Acá está. Ok. Tienes Messenger, tienes Instagram, Facebook. Tienes WhatsApp. Y tienes TikTok. Nada más. Vamos a revisar primero tu TikTok. Ya. ¿Usas mucho TikTok? No, casi nunca. Ok. Lo tengo más bien para ver videos, pero casi nunca lo tengo. Bueno, efectivamente tienes un seguidor, sigues a una persona y tienes un me gusta. Entonces no lo usas. No has hablado con nadie. Solamente para ver nada más. Sí, exacto. Ok, dale. Muy bien, muy bien. Vamos a irnos a tu Messenger, ¿ya? Messenger. Tampoco usas Messenger. Acá está. Muy bien. Ok. ¿Qué idioma es este hermano que no entiendo? Ah, es francés. ¿Francés? ¿Hablas francés tú? Sí, hablo francés. Y alemán, inglés. Sí. Ok. ¿Hablas francés, alemán e inglés y de llapa español? O sea, castellano. Sí. ¿Tu lengua materna cuál es? El francés. ¿Francés? ¿Estás nacido aquí en Perú o no? No, yo nací en Suiza. En Suiza. ¿Qué aires se traen por acá, hermano? Nada, vine por... Bueno, mi mamá vino por negocios. Entonces yo vine acá y comencé una carrera universitaria. Muy bien, ¿no? Hermano, quiero de verdad, no sé. Voy a abusar de que estoy acá y quiero probarlo. Cuatro idiomas. Ya. Quiero que digas una frase, nada más. Ya. Ya, este... Por ejemplo, esto es exponiendo infieles, nada más. Ya. ¿Ya? En varios idiomas. Es más, esto es exponiendo infieles, sigan a la página, nada más. Ok. Ya. Grábalo, por favor, ahí, en todos los idiomas, ¿ah? A ver, empecemos en francés. Hacia allá, hacia allá, la cámara de ahí. Oye, qué bonito suena. Sí, me encanta. ¿De nuevo? Sí, tengo que escucharte. Ok, de nuevo, de nuevo, a ver. Ok, no es muy difícil, no es muy difícil. Lo entendí un poco. Muy bien, sí, le vamos a poner subtítulos, hermano, a eso. A ver, francés, alemán e inglés, ¿no? Sí. Alemán, a ver, alemán, alemán, quiere escuchar eso. Ya. Esto es exponiendo infieles, sigan a la página. Ok, inglés. Esto es exponiendo infieles, sigan a la página. Ok, español. Bueno, esas exponiendo infieles, vayan hacia la página. Ok, acá hay un idioma que tú no sabes. buenísimo hermano buenísimo estás estudiando algún otro idioma más no me gustaría aprender este árabe pero algunas palabritas por ejemplo sala malicum malicum sala inshallah safu la abuela por si acaso la tuya yo no sé qué me has dicho no dije varias palabras que conocías a la malicum buenos días malicum sala es buenos días y cómo está hermano de verdad de una persona que habla más de dos idiomas cómo se llama bilingüe bilingüe tres idiomas trilingüe 4 y educarme un poquito más porque estoy acá totalmente perdido tendré que buscar corazones acá porque no veo nada que es mil de te dice estás en lima amigo que no estamos aquí en lima no estaba en suiza regrese hace una semana y cuánto tiempo tienen ustedes ya vamos tres años tres años y cómo es eso tú viajas bien como es esa vaina si estamos allá o amigos juntos lo que pasa es que nosotros tienen 2019 para ella bueno estuvimos pues no fuimos flacos pero un tiempo de que se fue suiza familia un familiar soy estuvo mal entonces como que tuvieron que cambiar varias cosas en la relación tú sabes una relación a larga distancia es un poco complicado súper y ya pues pero hasta el momento también haría parte con la tecnología uno ya sacamos ya están ahí tú lo ves ahí pero son tres años cuántas veces estás en suiza cuántas veces ha estado acá no sé cuánto tiempo el tiempo que están has estado más allá has estado más acá como es bueno durante toda la pandemia mayormente estuve en suiza y traté de estar viniendo seguido varias veces acá para para ver a mi amor entonces este pero si vas a menos y regresar algunas veces te gusta las latinas entonces sí sí y ahora vamos a ver jaime a las 6 vuelco bienvenidos porque a ver nadie hay que esto es el español pero no hay nada 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 todo limpio no hay este que puede confiar conmigo aunque hay alguna vez la revisó el celular no nunca jamás en la vida nunca nunca ni le volverás a hacer no no lo has revisado no nunca no consideramos daniela a ver daniela 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 ok no hay nada son primos es lo que entiendo hermoso primi gracias primi cómo estás como va ok pero no hay nada malo ok vale 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 no hay ningún corazón si ok ok no usas mucho messenger por lo que no casi casi ni si si ya me di cuenta porque estamos en trying to march eso es del año pasado si trying to march ok ya estamos por las acá vámonos al whatsapp que es donde normalmente nos interesa ok archivados ok no hay nada en archivados solamente un archivado que es un número desconocido no quién es ahí es mi hermanita ok la misma de la misma de antes ella está en acá está lima también y hablan en francés en francés a veces español pero más francés ella también domina cuatro idiomas sí nosotros los peruanos por qué no dominamos tantos idiomas no sé cómo has aprendido tantos idiomas bueno es que en suiza ya se habla alemán francés y un poquito de italiano pero casi no hablar y el inglés que estoy en estos unidos también un tiempo que países conoces que he vivido en estos unidos y este suiza pero he visitado otros países muy bien mam perú que es tu número de tu mamá en perú si mi amor es a ella supongo mi amor de mi vida ok dani primi es tu prima sí ok ok no hay nada y es mi amor no hay nada todo está limpio mariela a ver es su tía no es su cumpleaños suyo sí es su tía no hay nada ok a ver salma nada men nada ok no tiene nada estamos por las puras toma tu salma yo sí acaba de hacer catarsis mi cerebro por muchos idiomas pero al menos no vimos nada no no escúchame mejor lo dejamos acá creo creo que no es necesario que hagas mi celular claro que sí mi amor es que ya vi que me eres infiel me entiendes y tú confías mi amor pero ¿es infiel? fiel 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 y yo obviamente también te soy fiel entonces creo que no es necesario que lo veas mi amor lo que pasa es que están pagados o sea tienes que hacer el juego sí yo lo sé pero mi amor esto es un juego chicos nada más mi amor pero que te cuesta rápido chicos acá yo considero que no es por el dinero claro yo considero que no es por la plata al menos tú no considero que no considero que alguno de ustedes estén jugando por la plata de verdad no de hecho que no o sea la plata no creo que sea lo que los mueva si no es el tema de verificar si son fieles aparte que somos fieles mi amor ya vamos a tres años entonces que ok todo el mundo se mueve con iphone ahora todo el mundo se mueve con iphone ahora si es más práctico no pero el tuyo es lo max pero si estás en whatsapp de casualidad whatsapp no déjalo ahí nomás no ay 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 franches quien es mi hermana tu hermana si ok dale vamos a ver papito mi papá a ver si fiorelin ah es una amiga ok paul un amigo también tu conoces a paul con lo que siempre soy adrián bf quien es es mi mejor amigo tu mejor amigo si mi mejor amigo ok ok cuanto mejor amigo se mandan ese tipo de emojis que emojis lo que pasa es esta de las guapitas ¿qué? y caritas de yo con mis amigos soy bien cariñoso mi amor pero espera espera hay cariñosas y ya hay esos stickers que mandas o sea y otra vez se repite no solo es un emoji pero así un emoji son gotitos o sea como no entiendo otra vez se repite un diablito después otra vez se repite mira fueguito pero no es nada no es nada no es nada no es nada ¿qué? no 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 me quite esto era lo que no querías que veamos no broma esta conversación o sea es tu mejor amiga dices tu mejor amigo es mi mejor amigo tu mejor amigo es lo que no sabes decir todo bien pero porque solamente tienes conversación desde el 13 de febrero ¿qué? no hay conversación más atrás si es tu mejor amigo yo con mis causas tengo conversación desde el antiguo pasado ¿cómo que no? no le he borrado tengo pruebas mi amor habla mejor mira lo que dice mira hola que tal hola tan temprano me escribes hasta el madrugador jajaja no oye ya estás lista si ya dejé todo listo ayer en la noche ay ya está llevando todo entonces ¿cómo que está llevando todo entonces? jueguito ay oye jeje ay oye espero ver ese bikini que me encanta jeje ¿y tú dejas que te hable así? es mi amigo es tu amigo o sea tu amigo quiere ver tu bikini no es ningún problema yo me encantaría me ver a hablar así ¿qué tienes? pero como que tu amigo tú lo conoces si tu mejor amigo que quiere ver tu bikini ahí es donde ella le manda una foto con bikini ¿y por qué le mandas foto? él dice ese mismo jeje me gusta ¿qué tienes? bueno ya te lo veré allá ¿qué? ajá exagerado pero bueno si hace calor pues respétame oye que tengo flaco le dice ella oye que tiene flaco y tú le mandas foto eso te parece normal sí pero está lejos ojos que no ven corazón que no siente además solo estamos viendo pasar el rato con los chicos tú dejas que te hable así tampoco es que hagamos algo dice el chico pone jueguito una cara pensando ella dice como hablas pone la cara de un perrito no me quites ya bueno paso por ti o vas de frente con los chicos ya nos vemos ahí puedes respetar no respeta por favor pero respetame que yo te explique no no quiero que me explique escúchame a mí quiero ver el resto por favor ya mira lo que dice de ahí oye estás y dime dónde que no te veo cerca al mar 20 estamos con tragos acá esto fue así tú le hablas es mi amigo ya te dije eso tú le hablas a tu amigo así le hablas ok a sus preparados dale ahí les llego apura que nos estamos acabando dale tráete el tequila que vi en tu cuarto le dice tú ganas su cuarto como sabes que tequila que has visto en su cuarto hacia su cuarto habla no te voy a decir nada como que no te voy a decir nada después no voy a conversar pero lo mínimo que necesito explicaciones después voy a conversar pero que ya juegues no 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 con razón que te quiere decir porque estás fundiendo cosas ya tantas explicaciones pero no 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 estás acá pero por favor que estás acá sabes muy bien porque las razones por las cuales me fui ya miras no me hace hablar como sabes que traje curioso estás o estás viendo donde dormirás nada yo solo lo vi ahí nomás ya corre como que ya corre acá hay conversación del 15 del martes como en la noche oye lo de noche no pasó la otra conversación como que lo de noche no pasó en la noche uy tú me has dicho que estás de viaje oye oye y que esos son los mensajes mira lo que dice ella cómo quieres que te fría sabiendo lo que hicimos ni me echaste una mirada en el almuerzo además nadie nos vio estuvimos en cuatro paredes igual que Roche estuvimos en cuatro paredes por eso no 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 ahí sí me decías pero como que quieras que te deje hablar me estoy volviendo loco solo fue anoche no se va a hablar ¿entiendes o no? no tengo flacos y por lo que está acá él no se puede enterar bueno tengo flacos claro así lealas a alguien que tienes flacos no hay que decirle nada y listo todo en cuatro paredes espero bueno igual ya me tengo que ir ya llegó mi madre por mí fueguito fueguito dale hablamos luego y sigues y sigues ok esta conversación es de hoy y sigues hola que haces ya ni me escribes o no habla nada no es eso solo que no sé cómo hablarte y hablan igual si supuestamente no pasó nada lo sé pero aún así pasó bueno tómalo como quieras pero a mí me gustó imagínate lo que estoy diciendo fueguito a mí también pero no sé así ni relaciones eso no lo voy a permitir nos vemos en la noche ¿te parece? para hablar mejor mañana no no este pata ese adrián me lo va a hacer ese adrián no quiero ver hoy día hoy saldré con mi flaco le dice ella hoy saldré con mi flaco todavía te haces educada mira mira ya regresa ya córtala ahí pero no le puedes dejar por favor terminar pero para qué quieres seguirme viendo todo no a mí me revisó todas mis redes sociales ya o sea ¿qué te pasa? viene el domingo al parecer está ridiculizando igual nos vemos luego para cerrar el tema aún vale entonces nos vemos en la noche ya vemos cómo cerramos el tema fueguito fueguito y todavía puntitos solo hablaremos ok me llamas para salir no 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 realmente se van a ver hoy se van a ver hoy así me sacas la vuelta así me sacas la vuelta escúchame tú no que estás acá a cada rato te vas de viaje ¿qué quieres? ¿qué tiene que ver que yo me voy de viaje que me saques la vuelta? que yo te necesito acá ¿no entiendes? o sea me necesito acá y que tu pasatiempo va a ser otro sí pues porque Adrián me da lo que tú no me das pero que lo que tú no me das por favor me das lástima y ves mi carita es la última vez que me va a hacer ¿qué me importa? o esta el tip mejor que tú